Hola, soy Atena, Atena Saori, y quiero pedirle a todos mis amigos de Tijuana que no dejen de ir este 1 y 2 de diciembre a la explanada Secud a partir de las 9 de la mañana. Ahí estaré. Hola amigos de Tijuana, soy María Fernanda Morales, la voz de Atena Saori, Sailor Venus, el nene consentido, y este 1 y 2 de diciembre voy a estar ahí con ustedes para pasar un rato fabuloso. Ya saben, habrá fotos, autógrafos, mi conferencia, y recuerden, es a partir de las 9 de la mañana, la entrada es gratis y es en la explanada Secud. Así que no falten, ahí los espero. Saludos.